En lo nuestro si no hay expresión sentida, no hay verdad. Para mí la esencia es que tenga verdad. ¡Suscríbete! 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 No hay flor como la amapola, ni cariño como el mío, que me sentencian a muerte por tenerlos repartidos. Y a las dos de la mañana me vinieron a llamar, hay dos paredos y yo negro, y me tuve, me tuve que entregar. Que la manita en el evangelio, yo no la pongo y aunque me muera, porque yo no había matado a nadie. Ay, aquella noche ni en la carretera, que los tormentos de mi negra ducela, que yo no se lo mando ni a mis enemigos. Ay, me despertaron con clavo y canela, ay, me despertaron pa' darme el martirio, mi noche y mi día. Mi noche y mi día. Mi noche y mi noche y me sacaron la carretera, toda la vida me está volviendo ah 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 porque Ay, ay, si no me has dormido. La vida es mío. Esta gitana me tiene, me tiene tu topo y perdido. En cada trayectoria. Le vengo a detentré, ay, ay, le vengo a detentré. Tiene unos zapatitos que le bailan de los pies. Y unos zapatitos tiene que le bailan de los pies. ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 Borrachos de amor, borrachos de hambre, borrachos de arco, borrachos, ¿quién sabe? ¡Gracias!